Hola. Hola Mike, ¿cómo te fue? Voy por la Goicoechea, no aguanto los hormigueos de las piernas. Yo la uso cuando las siento cansadas. Yo cuando me pesan. Es muy buena para relajar las piernas y refrescarlas al instante. Todas usamos Goicoechea. Mejora visiblemente la apariencia de la piel, incluso en zonas con varices. Goicoechea, mi especialista en piernas. Si tú no sientes que Goicoechea es la mejor crema para tus piernas, te regresamos tu dinero. Genoma Lab. Goicoechea, disponible en Walgreens. Goicoechea.